Nosotros llevamos tiempo intentando buscar una solución a la problemática que teníamos dentro de casa nuestra. Lo que nosotros buscábamos más era un tema de ergonomía más que la parte productiva. Nuestra unidad de venta requiere un esfuerzo en el momento de palitizado con nuestros usuarios y nos propusieron el sistema de palitizado a través del robot. Partimos de dos puestos de trabajo en los cuales se hace el encajado manual. Se introducen los alveolos dentro de la caja y se cierra. A partir de aquí ya la enviamos al sistema. Desde los dos puestos de trabajo las cajas se envían a un colector central para la entrada al palitizado. Una vez nos entran las cajas ya en el colector central, las vamos dosificando para que posteriormente podamos leer el código de barras o el código QR simultáneamente, no importa cualquiera de los dos. A partir de aquí estos datos van al sistema informático y el robot ya tiene la información para el punto de palitizado y el mosaico que tiene que configurar. Podemos trabajar con 18 productos diferentes. Claro, una de las opciones era poner dos robots que trabajen en dos zonas diferentes, pero todo y así no nos cubría la zona. Hicimos que hacer un robot con carril para poder cubrir los 18 box que nosotros necesitamos. Para poder acceder a todos los box, el robot se desplaza a través de un track de 15 metros. Entonces con eso garantizamos que tiene acceso a todas las posiciones de palitizado. Se hizo todo el proyecto en Barcelona, se acabó todo el proyecto allí y vinieron a montar aquí. Montar aquí estuvieron 15 días. La instalación la controlamos desde este panel de mandos, en la cual tenemos una pantalla táctil con un diagrama en el cual podemos marcar los puntos de palitizado en cada box, al cliente que corresponde, la referencia y el mosaico correspondiente. El comentario que me hizo un operario es que por fin llego a casa, no llego cansado.